¿Qué pasa con el zorro? En principio nos tomaron todos los datos y nos dijeron que nos iban a volver a contactar, el sábado a la tarde no tuvimos contacto, de ellos una respuesta, entonces volvimos a contactarlo, conseguimos el teléfono del veterinario, volvimos a ponernos a disposición para poder cubrir todos los gastos del tratamiento, me dijo que estaba Parques Nacionales como intermediario y que el lunes volvíamos a hablar. El lunes nos contactaron, nos explicaron que ellos no podían tomarnos el pago directo a nosotros justamente porque estaba Parques, que lo que podríamos hacer era contactarnos con Parques para ver de qué forma se podía implementar. Así lo hicimos, nos contactamos, el contacto que tenemos de Parques es de Susana, Susana lo que nos explica es que Parques tiene un presupuesto destinado a esta situación, por eso ellos asumen el gasto, volvimos a ponernos a disposición y a poder ofrecer a hacernos cargo de todo lo que eso implicaba, pero nos dice que no habían tenido un caso anterior en donde un particular quisiera hacer cargo de los gastos, entonces no sabían cómo proceder. ¿Ustedes, Pamela, querían ayudar de alguna manera económicamente desde ese lugar haciéndose cargo? Sí, sí, por supuesto, entendemos que el tratamiento lleva un... todo lo que el veterinario está trabajando tiene un costo y obviamente nosotros queremos hacernos cargo de ese gasto, obvio. Sí, Pamela, por último, ¿le ha pasado en alguna otra oportunidad atropellar algún animal silvestre? ¿Han colaborado en alguna situación similar, si se quiere? Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido esa situación, sí, clientes nuestros, no en la ciudad, sino en Siete Lagos, han habido algún accidente, pero no, por suerte nosotros no. Sí me gustaría aclarar algo que salió muchas veces, el tema de la velocidad, nosotros hacemos firmar a todos nuestros empleados un formulario en donde los notificamos que es obligatorio respetar todas las normas de tránsito. En los casos que no ha sido así, nosotros hemos tomado sanciones e inclusive hemos devinculado al personal. Para nosotros es un tema muy importante por la seguridad de nuestros empleados y de terceros y somos rigurosos en ese tema. ¡Gracias! ¡Gracias!